Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Modelos de santidad, imitación de Jesucristo, intercesores nuestros, vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica. Pase bien mis queridos hermanos, el 4 de enero estamos celebrando a San Manuel González García. Modelo de fe eucarístico. Nació en Sevilla y concluyó sus días en Palencia, donde reposan sus restos en la capilla del Sagrario de la Catedral. Como sacerdote ejerció su ministerio en Sevilla y Huelpa. Fue obispo de Málaga y de Palencia. Fundó obras sociales y construyó un nuevo seminario en Málaga. En 1931, tras ser incendiada su residencia, dejó Málaga y regió la diócesis de Gibraltar y Madrid. Y en 1935, Pío XI le asignó la sede Valentina. En 1902, en la parroquia de Palomares del Río, recibió la gracia que polarizaría toda su vida. El mismo cuenta. Fuíme derecho al Sagrario. Allí mi fe veía a un Jesús tan callado, tan paciente, que me miraba, que me decía mucho y me pedía más. Una mirada en la que se reflejaba todo lo triste del Evangelio. Lo triste de no tener posada, de la traición, de la negación, del abandono de todos. Luego de esta experiencia mística, el 4 de marzo de 1910, Ríe, fundó en Huelva la primera rama de la familia eucarística reparadora, formada por laicos, consagrados y sacerdotes. Con el fin de dar y buscar una respuesta de amor a Cristo eucaristía, fundó también dos revistas de acción eucarística, El granito de arena, para adultos, y Ríe, para los niños, y escribió libros de oración, formación sacerdotal y catequeses. Para mis pasos yo no quiero más que un camino, decía, el que me lleva al Sagrario. Y yo sé que ando por este camino, encontraré hambrientos y pobres de muchas clases, y haré descender sobre ellos la alegría de la vida. Estas palabras trazan el perfil del nuevo santo. Con razón, el Papa Juan Pablo II lo propuso como modelo de fe eucarística. Y recordemos, hermanos míos, que comenzar es de todos y perseverar es de santos. Imitando sus virtudes y conociendo sus testimonios, alcanzamos la gloria de Dios. Esto fue El Santo de Hoy con Hortensia Rayo. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Gracias. Gracias.